hola gente les vengo a enseñar pues cómo subir la calidad de mis vídeos ya que si le pica a uno de mis vídeos te va obviamente a salir con muy mala calidad en este caso que ellos yo la ajuste y yo se la puse en 1080p50 que es la calidad a la que yo edito mis vídeos pero bueno en caso de que no sé en caso de que esto se pique se pique aquí en por ejemplo siempre te va a salir en 840p vamos a volver a entrar bueno no sé no sé cuándo se ajuste pero siempre te va a salir en 880 pero bueno vamos a poner en caso de que ya estemos en 480p vámonos a configuración entra a mi vídeo la pausa y de edad a configuración de configuración que vamos a hacer a entrar a calidad vamos a entrar a calidad del vídeo actual vamos a poner opciones avanzadas y ahí vamos a seleccionar a seleccionar siempre 180p 50 para que pueda disfrutar mis vídeos al máximo así que ya sabes si quiere más contenido en mi vídeo comenta en este vídeo si es que tiene comentarios y es que este vídeo no se les activó y bueno nos vemos en otra ocasión otra cosa chao 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 части Gracias.